Mendoza Mendoza Que bueno le dijo a Terén que dejó mi celular Cuando lo escuché te pita, no trates de contestar De eso es que yo me torcieron y tú tendrás que escapar El bueno David Guayra, piloto muy arriesgado Andantes de Ciudad Juárez, les hizo muchos mandados En un avión de pasesla, en la sierra lo mataron Y hoy en mi pan la barra, te desabas de escapar Tengo un amigo en España, allá te puede esperar Me debe muchos favores y detendrán de ayudar Cuando llegó Amelia, luego le cambió la suerte Cuando Santiago Pisterra, juntaron bastante gente Tomando y vendiendo droga para los dos continentes Ya no lo sé, te dedico, eres muy arriesgada Le vende la droga a Francia, a América y también a Italia Para los santos rusos le compran, es una tía muy pesada Era la reina del sur, allá en su tierra natal Teresa la mexicana, en otro lado del mar Una mujer muy caliente, que no la van a olvidar Un día desapareció, Teresa la mexicana Dicen que está en la prisión, otras que vive en Italia De California o Miami, de la Unión Americana